Hey mis amigos sean bienvenidos otra vez a este espacio, otra vez a Aliento Tutoriales, un canal para ustedes Donde estamos revisando varias cosas como VSTs, librerías, secuencias y muchas cosas interesantes Quiero ir con un pequeño intro y ahorita vamos a platicar de lo que vamos a ver el día de hoy Bueno, antes de iniciar te voy a invitar a que te suscribas a este canal, que le des like, que compartas, que le des follow Que actives la campanita para que no te pierdas nada, 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 nada de los nuevos videos que yo estoy subiendo en este espacio Y bueno, así como estás viendo en el título de este video, hoy vamos a revisar una librería de contact Hemos estado trabajando últimamente con este recurso, pero hoy te voy a mostrar un paquete de 40 sonidos 40 sonidos que vienen listos ya en este paquete para que tú puedas tocar géneros como cumbia, norteña, salsa O esos géneros latinos donde ocupas acordeones, trompetas y bueno, strings y varias cosas interesantes Así que quédate porque puede ser útil para ti Y bueno, a lo mejor si tú no tocas este tipo de géneros, pues te puede servir para otra sesión Así que vamos a contact, vamos a la sesión y vamos a trabajar con este paquete de 40 samples Así que vamos a comenzar Vamos a iniciar, vamos a comenzar, vamos a trabajar en contact Este gran BST, este gran recurso de Native Instrument totalmente útil que yo uso muchísimo Ahí en el canal tengo varios videos sobre esto para aquellos que son nuevos Porque aquí llega gente nueva, gente experimentada, gente que pues está aprendiendo muchísimo Aquí llega de todo amigos, así que no se desesperen si a veces soy muy básico en el tema O si a veces soy como en este caso hablo cosas que no entienden Aquí hay gente de todo tipo y entonces pues tratamos verdad de darle información como es Y bueno, para que todos puedan entender un poquito acerca de esto Ya tengo la sesión acá, el button live, verdad, que es el dub que yo trabajo para todos mis sonidos virtuales Y donde yo trabajo con contact Contact pues ya muchos saben que es Y bueno, pues si no sabes que es, te invito a ver mis videos que tengo por allá en el canal Mucho, mucho material acerca de contact Muchas cosas interesantes que te pueden servir, que puedes usar, que puedes trabajar y ver Aquí ya lo tengo y yo lo voy a arrastrar acá en este canal MIDI Como puedes ver ya me abrió, para los que me preguntan que versión estoy usando Es la versión 6, la verdad es que no recuerdo muy bien si es la más actual de la versión 6 O de las versiones de la 6 Creo que no porque hay librerías que no puedo abrir realmente, que no puedo trabajar Pero bueno, tampoco he probado ahorita el contact 7 Así que no he tenido oportunidad también de verlo Pero bueno, dicho eso, vamos a trabajar acá en mi sección Como te puedes dar cuenta, yo tengo muchas librerías En eso dice samples, muchos que yo ya les he compartido Que ya he revisado, que ya hemos hablado Que ya hemos usado una y muchas veces Librerías no oficiales, verdad, que hay personas que crean sus propios bancos Y trabajan de esta manera ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, amigos? Vamos a trabajar con un banco de contact Que trae 40 sonidos, 40 sonidos para cumbia, para salsa, como les estaba diciendo ¿Y dónde nos vamos a encontrar? Aquí tengo esta carpeta Esta carpeta que ves aquí que dice contact banco 01 de 40 Son 40 sonidos de teclados de Korg, verdad Me parece que la mayoría son de Korg Donde vienen sonidos como tipo del M1, del X5D Y está diseñado este paquete para poder tocar este tipo de géneros Que te decía salsa, cumbia, norteña o este tipo de géneros Y poder usar lo que es el split Y ahorita voy a explicarte un poquito Voy a abrirlo de una vez, este rack que ves acá Esta sección donde podemos colocar varios sonidos Lo voy a arrastrar a la vista del instrumento Aquí, bueno, me dice esto, le va a dar que sí Va a empezar a abrir los samples o los sonidos Y como puedes ver, me abre dos ventanas Que realmente estas dos ventanas traen los mismos sonidos No son muchos sonidos en dos ventanas diferentes O que traigan diferentes, no Son todos los mismos sonidos en dos ventanas Pero hay una peculiaridad aquí Que es que una sección del rack de arriba Y una sección del rack de abajo Es para la mano izquierda y otra es para la mano derecha Estamos trabajando split Split significa que tú vas a tener en la mitad de tu teclado O en cierto rango de las teclas de tu teclado Vas a tener un sonido Y en el otro rango vas a tener otro sonido Eso es muy común para la gente que toca salsa y cumbia Porque a veces acompañan con un piano Y acompañan con otro tipo de instrumentos ¿Verdad? Para poder rellenar más Y poder hacer más Y explotar mejor esta herramienta La parte de arriba Corresponde a la mano derecha Por ejemplo, aquí tenemos varios sonidos Muchos Aquí tengo piano M1 Piano M12 Piano M13 Este de pad Órgano JB80 Me parece que ese es de Roland Fresh Air Que por ahí me habían preguntado del Fresh Air Creo en un video de alguna librería Me preguntaron de este sonido Tenemos aquí más sonidos de la Samurai Tenemos del N364 Fíjate Y si yo bajo Pues nos vamos a encontrar una cantidad muy grande De diferentes sonidos Acordeón Honor N364 Acordeón Beto 75 La verdad es que no conozco mucho estos sonidos Pero supongo que son de grupos ¿Verdad? Que tocan Entonces por ejemplo Yo aquí puedo elegir el 01 En piano M1 Y fíjense Ay perdón No he activado el canal acá Acá en Nano Control Ahí está Ok Ah perfecto No yo estaba mal Es al revés Fíjense La parte de abajo Porque aquí dice Flauta Favesis Es la mano izquierda Fíjense Y acá está piano O sea que si eres zurdo Pues puedes intercambiar Lo voy a agarrar Piano acá Y entonces ya cambió Ahí está ¿Escuchas? Si yo agarro otro piano Otro piano Va cambiando ¿Verdad? Ahí está Va cambiando el sonido Y en la parte de arriba Pues podemos nosotros Ir eligiendo Varios sonidos Por ejemplo aquí el piano Y acá otro piano ¿Escuchas eso? Ahora si tú quieres Que sea todo el sonido En todo En lo que tú estás trabajando Pues tendrías que elegir El mismo piano ¿Verdad? En las dos secciones Ahí está Y tengo lo mismo En las dos secciones Ahora normalmente Para tocar cumbia Y eso A veces ocupan El piano del M1 Porque tiene mucho ataque Tiene mucha fuerza Ese piano Es un piano Que la verdad Es que suena muy bien Y a mí me gusta mucho Aquí tenemos un órgano Escucha Acá Ahí está Entonces como te das cuenta Vas a poder tener Esos efectos Ahí Esos sonidos Para trabajar Ahora vamos con el Fresh Air ¿Escuchas esto? ¿Escuchas esto? Ahí está el sonido Y tú puedes trabajar Me parece muy bueno Para este tipo de géneros Y entonces yo podría Dejar el piano Como tal ¿Verdad? Fijo En esta sección Y poder trabajar Los diferentes sonidos Ok Tenemos ese que está allí Ok Vámonos por acá Ok Tenemos esto Es como string Excelente Entonces te vas a encontrar Aquí cuerdas Aquí dice bajo sexto Ahí está Arpa real Y acá pues seguimos Tendiendo el piano Pero Yo podría elegir Les decía cualquier sonido Aquí para trabajar Aquí dice Acordeón Conjoner Conjoner Ok Ahí está el sonido Entonces Eso lo podemos trabajar Acá Fíjense Pero yo puedo Pues elegir Diferentes Efectos Y ahí estoy ocupando La modulación Y no pasa nada Todo bien tranquilo Acá tenemos Dice Perk organ Ahí lo tenemos Entonces ustedes van a poder Trabajar con esta librería Diferentes Diferentes efectos Violín Fíjense Son diferentes efectos Trompet Trompeta real Ok Ahí está el sonido Sax alto Ok Ahí está Brass O sea ¿Cuántos sonidos Nos encontramos aquí? Ok Excelente Me gustan mucho esos sonidos La verdad es que están Interesantes Por acá Órgano Bell y Yamaha O Bells Yamaha Dice Orale Allí lo tienen Amigos míos Y les voy a dejar este paquete Para que ustedes puedan revisarlo Puedan trabajarlo Allí en su sección Por ejemplo Fíjense Este dice tuba Vamos a agarrar el 43 Acá tuba Y por ejemplo He visto que muchos ocupan Tuba Y trombón Excelente Y pues ahí está Amigos ¿Qué les parece esta librería? A mí me gusta mucho Y considero que está Muy 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 bien O sea Estos sonidos Excelente O sea Muy clásicos Coro Coro Excelente Bueno amigos Les voy a dejar esta librería Por acá Esta información Espero que les sea de mucha utilidad Que lo puedan descargar Lo puedan probar Allí en sus casas En sus grupos En vivo Y si tú ya probaste algo así Pues házmelo saber En los comentarios ¿Qué tal te está funcionando? ¿Qué tal estás trabajando con esto? Les voy a dejar toda la información En la descripción de este video Donde vas a encontrar Mis redes sociales Todo lo demás Para que te suscribas Para que me sigas por Instagram Y bueno pues Gracias por ver mis videos Gracias por apoyar mi proyecto Y nos vemos en otro video más En otro espacio más En otro lugar más De Aliento Tutorial Es un canal para ustedes Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!